Recuerda que hoy es martes 13, así que ni te cases ni te embarques. ¿Pero por qué este día es de mala suerte o mal presentimiento para algunos? Para muchos, la jornada de hoy es como otra cualquiera, pero para los más supersticiosos, este día es de mala suerte por excelencia. Según el refrán, lo primero que se recomienda es no casarse ni asumir ningún compromiso. Los supersticiosos tampoco querrán hacer ningún viaje y puede que teman más de lo normal a los espejos, a cruzarse con un gato negro o pasar por debajo de una escalera. Pues solamente que es un día de mala suerte. Sí, pues son mitos y creencias que supuestamente son de mala suerte. Sí, está asociada a varios mitos, entre ellos es que un día 13, martes o viernes, un emperador mandó ultimar a todos los caballeros templarios y a partir de ahí asocian el 13 con Diamalo. Pero también está asociado porque se supone que Cristo era el número 13 de su grupo, eran 12 apóstoles más él y por eso el 13 también tiene un misticismo. Y por si fuera poco, en la numerología el 13 es un número de transición. Entonces, y si me inculamos con que martes es día de, bueno, de Marte, dios de la guerra, estaríamos hablando de una transición de esta naturaleza punitiva y por eso pues para algunos es de mala suerte. Se conoce que a partir de la caída del imperio romano en Constantinopla, un martes 13 de mayo de 1453, en el que 800 soldados y 15 embarcaciones enviadas a Genova, Venecia y el Vaticano, cayeron ante los musulmanes. Todo cobró mala suerte. De ahí que se haya escogido el día martes 13. Mariel González, Plataformas Digitales.